Gracias Presidente, compañeras, compañeros legisladores, amigos y amigas que nos acompañan, medios de comunicación, a quienes amablemente siguen la transmisión del canal del Congreso. Seguramente todos los que estamos aquí, los que amablemente nos están viendo, nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía. ¿Quién no ha disfrutado de una buena tarta, una torta ahogada, acompañado de un buen tequila, o una carnita michoacana, acompañada con un buen mezcal? O también, un buen ceviche con una cerveza allá en Michoacán, allá en Sinaloa. En Sinaloa, creo que hay muchas fortalezas que tiene este país de las cuales nos sentimos orgullosos, nos sentimos orgullosos de nuestras artesanías, nos sentimos orgullosos de nuestra gente. Y esto sin duda se ve reflejado en que México se ha venido posicionando como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Ya ocupamos el sexto lugar mundial de visitantes extranjeros. Poco más de 39 millones de visitantes extranjeros vienen a nuestro país a disfrutar de todo esto que ofrecemos. Turismo de playa, de negocios, turismo de ciudades coloniales, pueblos mágicos, turismo religioso. En fin, inclusive el turismo médico, ya algunas ciudades como Guadalajara se han ido posicionando como un lugar prácticamente haciéndole la competencia justo en materia de turismo médico. Los pueblos indígenas, y podemos enumerar una serie de fortalezas, el turismo de montaña, el poder pasear en bicicleta, en el bosque. En fin, creo que hay mucho que ofrecer y se ve reflejado en este importante número de visitantes extranjeros, sin contar con los mexicanos que también nos damos un tiempito para, en nuestros tiempos libres, pues darnos el gusto de visitar algún lugar de la República Mexicana. Esto sin duda nos ha posicionado ya hoy. México recibe más turistas, por ejemplo, que Alemania. México recibe más turistas, por ejemplo, que Gran Bretaña o que Turquía. Y la idea es ir por más. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esto que les comento se llama confianza. Confianza en quien nos visita, pero confianza también en quien invierte en el sector turístico. Estamos hablando que hoy el sector turístico representa el 9% del Producto Interno Bruto con una derrama económica que supera los 100 mil millones de dólares. Esto quiere decir que esta actividad ha generado no solamente el posicionarnos en el mundo con todas estas fortalezas turísticas, sino también en la generación de empleos. 2.3 millones de empleos solamente en el sector turístico. Y aquí yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a quienes se dedican a esta actividad. A los hoteleros, a los transportistas, a los restauranteros, a quienes ofrecen los servicios turísticos en las agencias de viajes. A todos quienes están involucrados en esta actividad noble, en esta actividad que, insisto, además de que nos posesiona a nivel mundial, pues está generando una dinámica económica muy interesante. Por eso, en el grupo parlamentario del PRI, quisimos hacer énfasis en este punto de acuerdo que hoy estamos aprobando. El exhorto que se hace a las secretarías de turismo de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para que establezcan acciones para ir por más turistas. Si hoy somos el sexto lugar, pues hay que pensar en cosas buenas y que también podamos superar y que podamos tener, ocupar en los primeros lugares, el lugar en visita de turistas. También hay que decir, no solamente se trata de recibir muchos visitantes, sino también la calidad de los turistas. Y lo que se pretende es que la estancia de quienes nos visitan pueda prolongarse por más días, por más tiempo, generando, insisto, una derrama económica superior. Por ejemplo, en mi estado de representación en Jalisco, visitar Guadalajara, una ciudad colonial, Zapopan, con un santuario religioso, visitar la ruta del tequila con el paisaje agavero, ir, por ejemplo, a la montaña de Mazamitla o de Tapalpa y concluir, por ejemplo, en Puerto Vallarta, disfrutar de esas paradisiacas playas del Pacífico. Y así se prolongan los días, se prolonga la estancia y son más los hoteles, más los restaurantes y más los prestadores de servicio que se pueden ver beneficiados. Estrategias, insisto, que benefician al país. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda que este punto de acuerdo es de lo más prudente y sensato, porque, insisto, la idea es que podamos ir superando la meta del sexto lugar y que más personas se vean beneficiadas de esta actividad. Por eso, además de que nosotros, los legisladores del PRI y las legisladoras del PRI vamos a votar a favor, pues invitamos al resto de los grupos parlamentarios a que hagan lo propio. Por su atención, muchas gracias.